Con el elefante, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uuuuh, muy larga, uuuuh Hey So, 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 so Seré tu bandera negra, look at you, look at you Serás conmigo, alegría, llevaré a la jugla La, 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 vamos a jugar sin derrapa La trompa, pa, 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 la trompa, pa, pa, pa Hola, que jodamos en la luz, I like the way you do, I'm a go Hola, chico, es Ucrania, está, está, está Entremos en el bosque donde está muy oscuro Es muy duro